bienvenidos a diabetes stars hoy vamos a conocer a nuestra estrella más joven y a su manager y mamá a tiempo completo pero mejor que se presenten ellas hola ella es isabel tiene cuatro años y hace dos años y medio la diagnosticaron de diabetes tipo 1 llevamos conviviendo con la diabetes dos años en el mundo de la diabetes la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos de cargar una jeringa a pulso algunos como isabel han dado un salto impresionante y se han pasado a la bomba de insulina así de bien nos hablan isabel y su mamá de este aparatito yo me pongo la insulina como cuando el azúcar está alto la bomba de insulina es bastante precisa porque con los bolis de insulina sólo podíamos poner medias unidades pero ahora podemos poner unas cantidades muy 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 pequeñitas y la niña mantenerla en el rango glucémico ideal todo el tiempo que prefieres bomba o boli 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 bomba con la máquina esa que me pinchaba en el agujerito a el aire por no tan guay como no pincharte si no había que cambiarlo si hizo que cambiarlo cada tres días también pero era igual si era lo mismo si lloraba también algunos se estarán preguntando pero ana qué cosas puede o no puede hacer isabel teniendo diabetes pero yo creo que esta respuesta es mejor que nos la explique ella yo con la diabetes puede hacer de todo cuando yo hago mucho deporte me dan hipoplucemia cuando yo tengo una hipoplucemia siempre me siento mal esta es mi pulsera de la diabetes porque me gustan los unicornios que a veces en el patio me tengo que parar y sentarme porque tengo una hipoplucemia después de tomarme algo vuelvo a jugar voy a clases de gimnasia y me encanta para muchos padres afrontar el diagnóstico de la diabetes en un niño tan pequeño resulta algo realmente impactante pero alberto el padre de isabel nos explica que poco a poco el mar vuelve a estar en carna isabel para su edad lo que nos hemos dado cuenta desde que ha tenido desde que le diagnosticaron diabetes es la madurez con la que se lo ha tomado y la serenidad y en todo momento es consciente de que tiene diabetes por ejemplo en el parque está jugando con sus amigos y de repente a nosotros nos salta una alarma la tenemos que parar y sin requistar se sienta con nosotros y se para hasta que veamos que le sube la glucemia